Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas en Hornos Long Game. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol Listo, iniciamos otro capítulo más de Deportes Más Que Fútbol a través de Vive, el canal que te entrega este deporte, Deportes Más Que Fútbol. Ubicado en el Parque Araucano, la misma zona donde entrevistamos el otro día a Coco Zurita, el gran especialista chileno de bicicleta freestyle. Y ahora, para hablar de una especialidad en que todos se lo vamos a preguntar a quien la practica. Israel Escudero, Israel muchas gracias por venir. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Israel, bueno cuéntanos, tú eres de Mar del Plata, vive en Chile hace tres años y te dedicas a qué? Yo ahora estoy dedicado a correr trail, ultra trail como se llama en el mundo nuestro. Y son las carreras de ultra maratones en montaña, todo lo que es fuera de ruta, con desniveles positivos importantes y a subir todo lo que haya por delante. Ultra, o sea, ultra maratón en plano difícil, perdón, maratón difícil, ultra maratón en plano difícil. Y ustedes hacen ultra maratón en montaña. ¿A quién se le ocurrió esto? Bueno, no sé, pero la verdad que es un deporte que está creciendo mucho, la verdad que es muy bonito, la verdad que para quien lo practica, para quien lo conoce, es un deporte que te atrapa enseguida porque la verdad que el concepto de correr no existe en nuestro deporte, sino que es más el hecho de ir aventurándose en el medio de un medio totalmente desconocido. A medida que va transcurriendo la carrera o el entrenamiento o la salida, vas descubriendo nuevas cosas. Israel, tú comenzaste haciendo triatlón. Sí, yo hice a los 18 años, empecé ya con estos deportes un poco de locura y estuve 15 años haciendo triatlón. Estos 15 años los fui haciendo en Barcelona y bueno, ya después por temas laborales me vine para Argentina primero y después para Chile. Y la verdad que bueno, ahora empecé mi etapa de corredor de trail que bueno, me tiene súper... Trail running, ¿es correcto decir trail running? Trail running, perfecto, así se llama el deporte. Bueno, así se pueden comunicar con el hashtag de DMQF-trail running. La carrera más dura que has participado. La carrera más dura, bueno, fue en octubre del año pasado, se hizo acá en Chile por primera vez en toda Sudamérica, se hizo una carrera de 100 millas como se dice en Estados Unidos, son 160 kilómetros. 160 kilómetros. 160 kilómetros en un día non-stop, se hizo acá en Santiago. Esos son cuatro maratones. Son cuatro maratones, exacto. Son, más o menos, el ganador tardó unas 23 horas. ¿En el día? En el día. Es non-stop. O sea, hay gente que ha tardado más de un día. Hay gente que tardó 36 horas. Pero la idea es non-stop, o sea, no se para independientemente de que uno pueda llegar a parar a comer o a tomar algo. El tiempo sigue. El tiempo sigue transcurriendo, así que... Tú, uno puede, siempre con la misma pregunta, porque estamos tan acostumbrados hoy día cada día más al deporte profesional. ¿Uno puede vivir de este tipo de actividades o tiene que hacer otras cosas para poder practicarla? Bueno, en general, es un deporte muy moderno, muy nuevo. A nivel mundial no creo que haya mucha gente viviendo de esto. Sí que lo hay. Pero generalmente son gente que ya tiene su edad. Sí, es un deporte que necesita una madurez física y mental, porque son carreras muy, muy largas. Entonces, ya son gente que se dedica a otras cosas. Personalmente, bueno, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi pequeña empresa que, bueno, trabajo... Al final está relacionado a nuestro deporte y, bueno, esto hace un poco más fácil que yo pueda dedicarle un poco más de tiempo a esto. Israel, ¿cómo es la preparación para este trail running? Bueno, la preparación es una preparación de mucho tiempo. No es una preparación que uno pueda decir, bueno, el año que viene voy a correr una carrera de 160 kilómetros. La verdad que es una distancia muy larga y necesita una maduración física y mental que, la verdad, que te lo da los años de entrenamiento. Yo, por ejemplo, llevo ya 16, 17 años haciendo este deporte y aún así me creo que todavía tendría que entrenar mucho más para enfrentar una carrera de esta. A día de hoy, bueno, este deporte está muy de moda, mucha gente se tira a las largas distancias un poco precipitadamente. Pero bueno, la verdad que es un deporte que también te permite ir moldeando tu ritmo. Por lo tanto, uno puede encarar una carrera de estas con poco entrenamiento y lo hará mucho más despacio, lo hará más tranquilo. Y la gente que está más entrenada podrá ser más exigente con el ritmo. Israel, en Chile hoy día hay muchos que practican el running, muchos. Hay clubes, cada vez que hay un maratón en Santiago o en algún lugar del mundo, la verdad que hay muchísima gente que está participando. ¿De ahí derivan los que hacen la actividad que están haciendo ustedes? ¿De ahí derivan? Sí, la verdad que el deporte nuestro, la gente viene de muchos lados. Es verdad que la base es la gente que corre maratón, que ya un poco está cansada de la ruta o con la idea un poco de salir de la ciudad y empieza a innovar en nuestro deporte. También hay triatletas, hay ciclistas, hay gente de mountain bike, hay gente que viene de deportes de aventura, que esta gente ya tiene un poquito más de experiencia en montaña. Pero la verdad que a día de hoy está llegando, por suerte, gente de todos los deportes y esto se nota cuando uno va a la montaña y encuentra mucha gente. La idea, el desafío es ganar, terminar. ¿Cuál es el desafío? Es una buena pregunta. Es un desafío personal. La verdad que ya llegar en cualquier carrera de estas es un lujo. Uno entrena para llegar y después se va poniendo metas personales, básicamente. Después, a nivel competitivo, acá hay carreras que ya están empezando a puntuar para un circuito mundial que hace que ya le empiece a picar a uno el bichito de la competencia. Es decir, bueno, si logro meterme entre los 10 primeros o los 5 primeros, puedo acudir a otras competencias. Esto es interesante. ¿Por qué puntuar? Porque hay ciertas competencias que si no puntúas y no tienes un cierto ranking, no puedes ingresar. Exacto. Hay carreras. A nivel mundial, por ejemplo, está el Ultra Trail de Mont Blanc, que es el evento más importante del mundo. Que, bueno, es dando vueltas el Monte Blanco de Francia. Son 166 kilómetros, son 10.000 metros de nivel. Es muy dura y para poder correr a esa carrera hay que sumar un cierto puntaje con carreras que a día de hoy están en todo el mundo. O sea, uno va acá en Chile, hay dos o tres carreras que puntúan para esta carrera. Uno tiene que conseguir 8 o 9 puntos para poder entrar a un sorteo para entrar a esta carrera. No es fácil. ¿Cómo está Israel, la presencia femenina? Bien, bien, bien. Acá en Chile tenemos a dos corredoras muy buenas. Una es Marlene Flores. Sí, Marlene Flores, sí. Atleta de larga data. Exacto. Con mucha experiencia en atletismo de calle. Bueno, ella es un ejemplo de qué ha pasado del maratón de calle al Ultra Trail y la verdad que ella tiene creo que 47, 48 años y la verdad que toda su experiencia lo está manifestando en las carreras y a día de hoy no tiene competencia acá. Eso es importante, ya lo has reiterado, pero es bueno traspasarlo a nuestros amigos que a lo mejor del running quieren saltar. Aquí la experiencia para saber manejar los tiempos, para tener la madurez necesaria para enfrentar una competencia que son muy duras. Sí, sí. Acá la experiencia es tan importante como la parte física. La parte física podemos decir que en carreras de 20, 30, 40 kilómetros es importante, pero cuando ya se habla de carreras de más de 10 horas, ahí la parte táctica, la experiencia, el conocerte a uno mismo es muy importante. Bueno, y una cosa importante en una carrera, por ejemplo, es comunicarse con quien tú quieras y para eso nada mejor que un Motorola. Y su nuevo smartphone, Moto E, calidad duradera, precio para todos, eso es Motorola. Los mejores hornos para una buena alimentación post-carrera, para hacer, por ejemplo, pollito a las brasas o pollo en un horno de barro, lo tiene Hornos Lonquén. Quincho, parrillas, para asado, los encuentras en Hornos Lonquén. ¿Dónde está ubicado? Caletera, Américo de Pujo Sur, 911. Y la universidad que siempre nos acompaña, universidad muy agregada al deporte, es Santo Tomás. Sin límites para soñar, programa de postgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en postgradoust.cl, Facebook, Twitter o en nuestras sedes a lo largo del país. Universidad Santo Tomás acreditada, tú puedes. Servicio, Américo de Pujo Sur, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la página web es www.hornoslonquen.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Israel, ahora traspasemos la experiencia para dedicarse a esto, que es lo que hay que hacer, que es lo que no hay que hacer. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuántas horas al día entrenas? Ahora mismo estoy entrenando entre unas 15 y 20 horas por semana. ¿De lunes a viernes o de lunes a domingo? De lunes a domingo. Y la verdad que como yo intento... Son casi 3 horas diarias. Son 3 horas diarias. No quiere decir que todos los días se entrene 3 horas, porque sí que hay días que igual hago 5 o 6 horas y hay un día de descanso. Pero más o menos de eso lo voy manejando con el trabajo y con la vida que tengo. ¿El entrenamiento es trote o también hay un trabajo de fortalecimiento muscular? Bueno, al ser un deporte nuevo todavía nadie tiene la clave en el entrenamiento. Personalmente yo como vengo del triatlón y me gusta mucho andar en bici y poder nadar, la verdad que hago los 3 deportes y hago pesas, todo el trabajo muscular. Y dentro de todo, o sea, juntando todos estos entrenamientos, ahí sumo las 20 horas más o menos de entrenamiento. Y a medida que se va acercando la competencia más importante, uno va afinando un poco el trabajo y ahí sí es que es donde empieza a correr uno un poquito más. O sea, en gran trabajo cardio. Sí, básicamente son trabajos de fondo, tanto en bicicleta, natación como correr. Son trabajos de larga duración, un poco preparar no solo las piernas sino que la cabeza, ¿no? La soledad de las carreras y el hecho de, bueno, ir exigiendo la cabeza en estos momentos duros. ¿Cómo te alimentas, Israel? La verdad que como de todo. La verdad que el hecho de te llevar una vida en el deporte hace que mínimamente uno se vaya cuidando. A día de hoy estoy comiendo muy poca carne. Muy poca. Muy poca carne, la verdad que... Atención argentina, no come carne. Sí, sí, la verdad que eso llama la atención. ¿Cómo es poca carne? Sí, la verdad que... ¿Y cómo reemplaza las proteínas de la carne? Bueno, la verdad que estoy comiendo, bueno, mucho legumbres, frutos secos. La verdad que no me privo de nada. Pero carne intento comer una o dos veces por semana nada más y generalmente es pescado. ¿Pescado? Es pescado, sí. Carne roja la verdad que hace mucho que no como. Y por ahora, bien. De todas maneras, me gusta ir probando cosas, ¿sí? O sea, voy probando con alimentaciones y a ver cómo reacciona el cuerpo. Y hasta ahora con esto me ha ido bien. Oye Israel, me imagino que en estas competencias de ultra, 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 habrá muchas, no sé si anécdotas, pero situaciones especiales que te hayan pasado. Sí, la verdad que casi cada carrera es una anécdota porque cada carrera empezar y terminarla es una aventura muy grande. Yo lo que cuento, lo que me ha hecho mucha gracia a mí y ha sido casi que la carrera me ha puesto frente a esto. Ha sido en la carrera esta de 160, que bueno, en Santiago. Y era una carrera que claro. ¿Dónde partieron? Partimos desde el Manquehue. ¿Del Cerro? Del Cerro Manquehue. Después hicimos Manquehue, llegamos a San Carlos de Apoquindo, después fuimos para el lado de Fariones, volvimos. Bueno, fue una carrera muy larga y claro, era mi primer carrera de 100 millas. La verdad que las dos noches anteriores no había dormido nada porque la verdad que los nervios estaban ahí. Y en la carrera, cuando llevaba, no sé si 15 horas, 20 horas, me agarró un sueño. ¿Me agarró un sueño? Me agarró mucho sueño. La verdad que estaba más cansado de sueño que físicamente. Y en un momento calculé un poco cuánto le llevaba al primero, yo en ese momento iba al segundo, calculé cuánto iba al tercero, cuánto iba al primero y dije, mira, yo creo que acá tengo 10 minutos para dormirme, que no va a cambiar nada. Y nada, me tiré a dormir por ahí, puse el alarma a 10 minutos y la verdad que fueron... ¿Dormiste 10 minutos? Dormí 10 minutos. ¿Y te hizo bien? Perfecto, perfecto. La verdad que fue un... perfecto. Fueron 10 minutos que me renové 100%. Ahora, la gente se preguntará, a ver, corren 20, 20 horas, 23 horas, 24 horas, 23 horas. ¿Duermen o es trote, 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 trote? O sea, en la carrera el reloj no para. O sea, uno tiene la capacidad de... puede dormir, puede dormir todo lo que sea, pero el reloj no para. Y generalmente hay un tiempo máximo para cubrir una distancia, ¿sí? Entonces un poco hay que medirse entre las horas que uno quiere dormir o que dormiría y el tiempo de corte. ¿Te alimentas corriendo, trotando o paras a alimentarte? No, generalmente uno va comiendo. Uno a medida que va corriendo o busca momentos claves, ¿no? Pero va comiendo, va bebiendo. La verdad que es como... lo más importante en estas carreras es tener el concepto de comer, tomar, correr, comer, tomar y la verdad que no pararse. La verdad que el desgaste que uno va teniendo en estas carreras es muy grande y lo que tiene que hacer es consumir, comer todo el tiempo. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque hay momentos que uno ya no quiere comer nada o quiere comer cosas que en ese momento no las tiene enfrente. Imposible de comer. Lo mismo tomar, o sea que... Pero bueno, hay que... es como una religión, hay que comer, tomar y correr todo el tiempo. En Mont Blanc, ¿tú estás intentando clasificar para...? No, ya estoy clasificado para Mont Blanc de este año y este año, bueno, es en agosto, todos los agostos hace lo que es el Ultra 3 de Mont Blanc, son 166 kilómetros, con 10.000 metros de desnivel. Ahí están todos los caballos de batalla, están todos muy, muy afilados y bueno, la idea es un poco ir a esta carrera, a competir al más alto nivel a ver cómo sale. Bueno, que se están moviendo mucho los chicos, me imagino que lo ven, están los futuros Cocos Zurita, por eso que estamos ubicados acá, para también mostrar lo que hacen estos chicos, preparándose para ser grandes figuras como Israel Escuedero. ¿Cuál es tu porcentaje de grasa, de tejido adiposo? Ahora mismo estoy en un 8%. Oh, no puede ser. Un 8%. ¿Cómo tiene un 8%? Es mucho. Un 8% y he llegado a tener 6,5% me acuerdo como triatleta, era más joven claro en ese momento, ¿no? Ahora no sé si llegaría eso. No puede bajar tampoco mucho, ¿eh? Sí, yo... Es necesario tener cierta unidad de grasa en el cuerpo. Sí, eso bueno, eso es parte un poco de la experiencia de estas carreras. Estas carreras, si uno las afronta muy fino, con muy poca grasa, puede tener un buen inconveniente. Exacto, al final, después de 15, 20 horas, uno necesita esas grasas que tiene en el cuerpo y si no las tiene, puede correr el reloj. Mont Blanc, un desafío. ¿Cuál otro desafío hay? Bueno, este año tuve la suerte de hace dos semanas que me avisaron, fui seleccionado para representar a Argentina al Mundial de Ultratrail, que también es en Francia, también es al lado de Mont Blanc. Así que, bueno, para mí va a ser todo un año súper importante, por eso ya estamos entrenando fuerte, lo que va a ser Mundial y Mont Blanc en un año. Recuerda comentar en nuestro hashtag que es DMQF-TrailRunning. Quiero practicar esta disciplina. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde me acerco? ¿Con quién? Bueno, acá en Santiago estamos en el mejor lugar, creo que, para hacer trail. Aquí estamos rodeados de montaña. Acá tenemos, la verdad que hay muchos grupos que están saliendo los fines de semana principalmente. Bueno, en San Cristóbal hay muchos grupos que salen, en Manquehue también. ¿Alguna hora en la mañana? Generalmente se sale temprano, tipo 8, 8 y media en la zona de Valdivia, en San Cristóbal, en la zona del Pirámide, en la Pirámide, tipo 8 y media. Generalmente siempre hay grupos que se juntan para subir al Manquehue, suben, lo bajan. ¿Israel, hay alguna página, por ejemplo? Hay una página, RunChile. RunChile.cl y TrailChile.cl, son páginas que van informando un poco de las novedades de este deporte y bueno, siempre las carreras y los entrenamientos y bueno, en Facebook siempre hay grupos ahí que, para quedar los entrenamientos. Y nosotros, por supuesto, siempre vamos a estar cubriendo, entrevistando y dándoles a conocer estas nuevas disciplinas, sin duda alguna, Israel. Muchas gracias. Mucha suerte, saludos a Mont Blanc. Ya lo saben, se puede, por supuesto que se puede. Se puede tener un Motorola, porque Motorola tiene este nuevo Smartphone Moto E, calidad duradera, precio para todos. Y lo mejor es un buen asado con los amigos, luego de la práctica deportiva, un asado con pollito, con pavo, con cualquier otro producto y lo puedes hacer a través de los Hornos Lonquén. Tienen quinchos, tienen parrilla para hacer pollitos asados, pollitos despido, etcétera, etcétera, etcétera. O no Lonquén, Caletera, Américo de Pusio Sur, 911. Universidad Santo Tomás, sin límites para soñar, programas de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl. Y recuerda también hacerlo en Facebook o en Twitter, Twitter, que es lo mismo que lo que dije antes. O en nuestras sedes a lo largo del país, Universidad Santo Tomás acreditada. Tú puedes, la próxima semana un invitado tan interesante como Israel Escudero, aquí en Deportes Más Que Fútbol, a través de Viva. ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911 por La Caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Vive, con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas, en Hornos Lonquén. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presentado, deportes más que fútbol.